Guerra contra el narco El gobierno federal combate con toda la fuerza del estado a la delincuencia organizada Hablemos ahora de la narcoviolencia y es que la violencia forma parte de un engranaje Un engranaje del trabajo criminal y es que a final de cuentas el crimen organizado Y hablo desde la trata de personas, el narcotráfico y otro tipo de actividades Es un negocio, un negocio que coadyuva precisamente a crear estructuras de poder, de dominación Y por supuesto también estructuras básicas, básicas en materia de financiamiento Yo recuerdo el caso Irán Contras, al final de cuentas quién pagaba los recursos Y aquí la operación rápido y furioso, el colocar armamento O sea, ¿a qué remite? Pues remite a que finalmente las operaciones de inteligencia Del gobierno de Estados Unidos generan tensiones, generan conflictos, generan inestabilidad Todo con el propósito de construir realidades de dominación que permitan la exportación de recursos naturales Y este negocio tiene resortes, tiene ramificaciones transnacionales que con mucho Desbordan las fronteras y los alcances y jurisdicciones del Estado-Nación Como negocio, lo mismo amalgama actividades formales que actividades ilícitas Y a su vez se estructura con las redes financieras globales Cuyos agentes son los principales beneficiarios en Estados Unidos y en Europa Felipe Calderón declara una guerra que no era nuestra La guerra contra las drogas, una guerra que no puede ser ganada Esta guerra no puede ser ganada bajo los paradigmas de lo que se dice que es una guerra Que es ir contra los carteles mexicanos, colombianos Contra las personas que transportan droga en América Central A través de estos programas antinarcóticos Pienso en la iniciativa Mérida Plan Colombia y CARSI, por ejemplo ¿Qué ha pasado a partir de estos años? Pues tenemos centenas de miles de muertos en la región Y las drogas siguen entrando a los Estados Unidos Al tratarse de un negocio, el crimen organizado se fundamenta en la violencia En la violencia para controlar territorios, cuerpos y mentes Pero esta violencia no es espontánea Sino que puede ser inducida por el mismo Estado En aras de no comprometer la rentabilidad y las ganancias derivadas de esa actividad ilícita Es esta condición de negocio lo que hace de la violencia criminal y de lo ilícito Un modus vivendi de millones de seres humanos Un modus vivendi Que lo mismo, ojo, son grandes beneficiarios de cuello blanco Como ejércitos de pobres y marginados que se emplean en sus filas El problema va a ser cómo regresas a estos grupos Algunos apoyados por empresarios locales en algunos estados como Michoacán, por ejemplo Que tiene el tema del aguacate, el tema de toda esta industria muy poderosa De muchos millones de pesos Han creado grupos paramilitares para protegerse a su vez de otros grupos paramilitares de la delincuencia organizada Felipe Calderón llegó a la presidencia de México en diciembre del 2006 en medio de un tufo de ilegalidad Diversas voces aseguraban que la elección había sido manipulada para que ganara el candidato a Acción Nacional Partido que había gobernado el sexenio anterior con Vicente Fox Es por eso que una de sus primeras acciones fue emprender una lucha contra el narcotráfico Pero lo hizo sin una estrategia Lo que obviamente sumió al país en una violencia nunca antes vista La cual sigue imparable Sigue imparable Y ha dejado miles de muertos y desaparecidos La estrategia de Calderón sumió al país en un escenario verdaderamente dantesco Algo que no se vivía desde la época de la revolución Recordemos que incluso un secretario, un secretario de Estado Ramón Martín Huerta muere en plena guerra contra el narcotráfico Y la sospecha era justamente que lo había mandado matar En ese entonces Ociel Cárdenas Guillén Porque muere con un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Que también ya había sido amenazado por el narcotráfico Entonces creo que realmente lo único que pasó es que la palabra guerra contra el narco Le dio marca Felipe Calderón La violencia en México se ha convertido tristemente en emblema de esta nación En un sello sangriento en toda la extensión de estas palabras Pero sobre todo en uno de los principales motores para criminalizar la pobreza Y acumular capital para solamente un selecto grupo de empresarios criminales ¡Gracias!